Hola, hoy les voy a estar compartiendo el tema de 5 pasos para vivir una vida más simple y ¿quiénes no les gustaría simplificar su vida para poder disfrutar verdaderamente la vida? Si es la primera vez que estás por aquí, mi nombre es Gladimar y te animo a suscribirte para más contenido sobre el minimalismo y el estilo de vida intencional Así que lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es aplicar el minimalismo en todas las áreas y les voy a estar hablando un poquito de estos 5 pasos para vivir una vida más simple Número 1, y es, siempre lo he recalcado y para mí es lo más importante De nada sirve que tú casi no tengas cosas en tu casa, que tu casa esté vacía si tú no aplicas el minimalismo emocional Esto que está aquí es lo más importante que tu exterior Así que vamos a aplicarlo tanto a tus emociones, a tus pensamientos como eliminando estas personas tóxicas, estas personas que te hacen daño que te causan como que esta mala vibra y siempre tienen un lado negativo o que acaparan demasiado de ti, que tú sientes que te drenas o que hablan mal de ti, etcétera, etcétera, etcétera Yo les sugiero que eliminen por completo, corten de raíz esas amistades que son tóxicas para poder vivir una vida más simple para enfocarte en lo que es bueno y lo positivo Es importante tener a tu alrededor gente positiva gente que te añade y que no te quite De igual forma, tenemos que trabajar con estos pensamientos negativos que siempre, siempre son una lucha en nuestra mente y en nuestra vida Pensamientos como que es, ay, yo no voy a poder ay, me va a salir mal, es que a mí siempre todo me sale mal es que a mí nadie me quiere Son cosas que nosotros, no importa la edad que tengas siempre tenemos que estar lidiando y combatiendo nuestros malos pensamientos y llenarlos de positividad y no positividad exagerada, sin ser realista sino que no te dejes llevar y dirigir por lo negativo que puede y va a aparecer en tu mente diariamente y es importante aplicarlo combatiendolo con pensamientos positivos combatiendolo pensando en las cosas buenas que tú has logrado en los éxitos que has alcanzado en la gente buena que te rodea siempre, siempre, siempre va a haber algo positivo en tu vida que tú puedes resaltar y agarrarte para combatir esos pensamientos negativos que tanto destruyen, que tan difícil nos hace y que a veces nos limitan a soñar y alcanzar estas metas que nosotros tenemos establecidas en nuestra vida Número dos El self-care y todo el mundo siempre piensa cuando hablan del self-care o cuidado personal es como el cuidadito que nos damos a la piel y eso está bien pero eso no es self-care el self-care o el cuidado personal abarca tantas cosas tanto el cuidado de nuestro físico con nuestro exterior que está bien cuidarse la piel el pelo sacar esos tiempos son buenos y nos nutren y nos relajan y nos bendicen pero es bien importante también cuidar nuestro cuerpo caminando, haciendo ejercicios haciendo tus visitas rutinarias al doctor para identificar esas cosas que se puedan prevenir esto en tu salud, ¿verdad? tanto tu salud física como tu salud emocional sacar esos tiempos para orar a veces cuando yo me siento bien cargada bien drenada como que no hay salida es que necesito un buen tiempo encerrado orando con Dios y salgo nueva de igual forma la gente que medita ¿verdad? meditar y planificar para nuestro futuro soñar soñar en grande a veces nos metan grandes ilusionarnos con nuevos proyectos y nuevas cosas en nuestra vida eso es súper, súper importante y eso es parte de lo que es tu cuidado personal número tres saca tiempo para ti y tiempo para tu familia esa es la clave para vivir una vida simple no se trata de acumular y comprar cosas materiales que crean una sensación de felicidad bien efímera porque a veces nos compramos algo y estamos súper contentos nos lo ponemos y después se nos pasa la fiebre, ¿no? la familia y tú eres tan importante saca esos espacios para crear memorias para ir a lugares es más, a veces si tú no cuentas con los recursos económicos a veces no se necesita ni tanto dinero para salir hay muchas cosas que nosotros hemos ido lugares que son gratis un jardín distintos lugares y uno la pasa tan pero tan bien contigo con tus amistades con familia si no tienes que estar tener pareja estar casado o tener hijos puedes tener amistades puedes ir con tu vecina ¿sabes? es buscar ese tiempo como de distracción para crear estos espacios de memorias memorias lindas en nuestra vida que tú como se dice en el you're looking forward que tú estás mirando como que con ilusión para hacer más y crear estos tiempos que realmente es lo que verdaderamente importa porque al final del día lo material tú nada te lo llevas pero tú te llevas tus vivencias tus experiencias y las huellas que también dejas en los demás de momentos lindos compartidos el cuarto paso para vivir una vida simple establece estas rutinas y estos ritmos que te ayuden a simplificar tu vida obviamente tenemos que limpiar tenemos que trabajar tenemos que hacer tareas no todo el tiempo es ok vamos a divertirnos vamos a crear memoria vamos no hay que obviamente en la vida real tenemos que trabajar y tenemos que mantener un orden y una rutina en la casa para vivir una vida saludable ¿verdad? en todos los aspectos y las rutinas y los ritmos de limpieza esto el orden y todo eso nos ayuda a poder vivir una vida más simple y te lo digo porque realmente antes mi vida era media caótica cuando yo no tenía un orden y una estructura de las cosas que tenía que hacer y lo hacía cuando me daba la gana y realmente en mi vida me costaba tanto tanto mantener el orden porque no tenía este ritmo esta rutina este orden este ok ahora voy a hacer esto esto y esto para salir de eso y disfrutar de tu casa de tu espacio de tu vida cotidiana y el último paso para vivir una vida simple obviamente menos es más mientras menos cosas más tú tengas más fácil es limpiar es organizar es el tiempo que tienes que dedicarle a ciertas rutinas y ritmos en tu casa y te da más tiempo para descansar para enfocarte en crear planes en hacer metas en trabajar en ti tal vez en estudiar algo nuevo en hacer distintos proyectos tener distintos hobbies el tener menos es más y te bendice a la larga yo espero que este video corto les haya ayudado a encaminarse a vivir una vida más simple que les anime que les motive a trabajar con esas áreas de la vida para simplificarlas y al final del día poder disfrutar más de esta hermosa experiencia que se llama vida que se llama familia y de esto se trata ¿no? te animo a suscribirte si no te has suscrito todavía a mi canal para más contenido como este y pasa por mi Instagram sígueme por allá porque allí les muestro un poquito más de las rutinas que hago diariamente y todo eso y ahora me despido chao hasta la próxima chao chao Gracias por ver el video.